Se supera, pero siempre primero se tiene que superar de acá y de acá, ¿no? Sí. Obviamente. Bueno, estamos en comunicación con Doha. Sí, por favor. Estaban arreglando todos los llamitas. ¡Qué nervio! Así que quédense porque vamos a salir de Doha, por supuesto. Y nos vamos a la nota de Belu Lucio. Sí, que tuvo problemas. Estuvo con problemas, estuvo en un canal que, bueno, no es de canal de aire, es un canal de... Por internet. Claro, por internet. Digital. Digital, que es de... Okiato. De Nico Okiato. Que está tomando mucha fuerza porque los amigos de Nico, que son todos famosos, se van incorporando en ese canal. Pero algo sucedió, Nico Okiato no estaba muy conforme con las salidas, las pocas salidas de Belu. De Belu. Y, bueno, se terminó la participación de ella, pero acá tenemos la nota. Belu, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, Momona. Vamos a creerlo que crecieron tus hijos. Lo veíamos acá revoloteando tan enorme. ¿Viste lo que son? Traje correas por la... Ay, ya están recontra grandes, son cuasi independientes. En breve los instigo en la FIP y, bueno, les hago un buen atributo. ¿Cómo estás viviendo el mundial en tu casa con estos tres hombres? Bueno, arrancó hace unos días y ya se sabe, ya tiene el álbum, colecciona las figuritas, las pegamos en familia. ¿Cómo viene, cómo sigue tu año a nivel laboral? ¿Qué tenés encarpetado? Estamos con mucho, mucho trabajo. Creció mucho la empresa que nosotros, bueno, en mayo recién salimos a la venta de la ropa para chicos, con las redes a full también. Proyectando un local para el yogurelado. ¿Televisión? En este momento no, pero porque, bueno, con todo lo que te digo es imposible tomar un compromiso más. Y a mí me gusta cuando tomo un compromiso poder cumplirlo. O sea, si yo te digo, mis tiempos son estos y voy del vamos con las cosas claras porque no me gusta después que se creen, viste, grises en el medio. Tampoco se habló de lo de Red Flag. ¿Te fuiste? ¿Fue algo que se venía hablando? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Fue una decisión artística de parte de la radio y eso es todo. Ellos tomaron la decisión. Sí, la decisión fue a partir de lo que ellos optaron por hacer y está perfecto. Vos querías seguir, porque se dijo como que vos te ibas, fue una cuestión de que tenías un viaje a Nicochea, pero no. Como recién te decía, yo siempre suelo hablar las cosas y todos los que me conocen lo saben porque no es el primer laburo que tengo en medios. Ya hace varios años que estoy en lo que puedo y en lo que me gusta y en lo que me siento cómoda y en ningún lado falté ni un solo día, ni llego tarde una sola hora. Entonces, después lo que se diga, yo me hago cargo de las cosas que yo digo. Y lo que yo te digo es que fue una decisión artística. Te agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias y un beso a todos allá. Bueno, muy bien. No es radio, ya dice radio. No, no. Sí. Canal digital. De streaming. De YouTube. De YouTube, claro. Entonces, bueno, ella lo... Claro, radio, televisión, imagen. Eso de esa forma, pero Nayara tiene información sobre el tema. Ella, en principio cuando entra al programa, ella tenía arreglado vacaciones, tener algunas cosas que ella tenía de trabajo, que tenía que viajar. Entonces, Nico vio que las faltas de que ella tenía en el programa no le estaba haciendo bien al contenido. Entonces, fue decisión de Nicolás. De Nicolás. Eso quiato de decir, bueno, no, vamos a rescindir de sus servicios porque no nos está siendo útil para lo que es el programa, en realidad, del streaming del canal. Para sumar un poco de información, no es el programa que conduce Nico quiato, es el programa que conduce Grego Rosselló, que está producido por Luisito y Bernichella, los hijos del gran Luischella. Ellos son los productores. Es el tercer programa que se sumó a esta grilla. ¿Por qué dice radio? Porque es una mesa redonda donde habla. Es un formato de radio que se vende muy bien, principalmente en las redes sociales. A mí lo que me dicen es que obviamente que no solamente ciertas actitudes tampoco de ella le gustaron al equipo de trabajo.